Hoy haremos un arroz con pollo, de eso es como cuando se nos antoja de repente y lo hacemos con lo que tenemos en la nevera. Vamos a tomar la pechuga, le echamos hierba fina, buen ajo. Luego la llevamos a cocinar durante unos 20 a 30 minutos. Para hacer el arroz con pollo utilicé unas verduras que compré en el supermercado. A estas verduras les agregué medio cubo de caldo de gallina, hierbas finas o finas hierbas. Por ahí dicen que el orden de los factores no altera el resultado. Comino al gusto. Y achiote o salsita, color, como le llame. Le agregué otras verduras porque me pareció que así quedaba muy pobre de verduras y decidí picar apio, ají, cebolla larga o cebollín como le llamamos en la costa. Para que le diera un sabor espectacular. Agregue buen ajo al sofrito del pollo. Le aplicamos su respectivo aceite. No mucho aceite para que sea más saludable. Y obviamente salsa negra. Pimienta al gusto. Yo le agregué medio sobre de pimienta. Ahora miramos la pechuga a unos 30 minutos y ya está lista. Sal al gusto. Y sacamos la pechuga para poderla esmechar y revolverla con el sofrito de verduras que estamos haciendo. Aquí ya nos damos cuenta que las verduras están listas para mezclarlas con el pollo. Estando el pollo ya frío, podemos empezar a desmechar con dos tenedores, si así lo desean, o también con las manos. Preferiblemente yo usé dos tenedores porque se me facilita aún más. Finalmente terminé haciéndolo con las manos. Mezclamos el pollo ya desmechado con toda la verdura que sorfreímos anteriormente. Debemos tener en cuenta que se debe mezclar muy bien hasta que se vea de esta forma. Aplicamos el arroz ya totalmente lavado y lo dejamos a fuego lento sin aplicarle agua. Después de unos minutos de revolver el arroz con el pollo, procedemos a aplicarle el agua que quedó de cocinar la pechuga. Esto se hace para que tenga un mejor sabor. Acompañaremos nuestro arroz con una deliciosa agua panela con mucho limón. Refrescante. Pasados unos 20 minutos ya el arroz secó, procedemos a taparlo y lo dejamos a llama baja para que se pueda cocinar bien. Debe estar con burbujitas para que se cocine y quede tipo apastelado. Vamos a hacer unas moneditas de plátano. Son muy ricas para acompañarlas con nuestro arroz con pollo. Esto es un arroz con pollo casero. Fue algo muy rápido que quise compartirlo con ustedes. Espero lo disfruten. Finalmente le aplicamos salsa de tomate. Se revuelve hasta que tome el color totalmente uniforme y la salsa de tomate quede totalmente esparcida. Nuestro arroz quedó de esta manera. Delicioso. Espero lo hayan disfrutado. Chao. Gracias. Suscríbanse y denle like. Compartan este video. Se los agradecería muchísimo.